De mañana. Entonces la gente lo que hace es que agrede. Y ya lo hemos visto aquí en este programa, como incluso dentro del propio programa, cuando no estamos en una posición igual a la otra, cuando no compartimos los criterios, entonces se tiende a la agresión. Pero también lo hace la sociedad, el televidente, que cuando yo no comulgo con el criterio de usted, entonces usted toma un teléfono, escribe por WhatsApp y entonces recorre al insulto. Eso es una sociedad violenta a la cual yo le motivo a cambiar porque no la van a poder aguantar. Es como lo político. De 2024 al 2028 ustedes van a ver que va a haber un cambio sistemático en la República Dominicana porque las redes sociales ya han permitido esa apertura. Y ya aquí no es lo que piensa Amado o Carolina o Fulvio o el que sea. Ya aquí hay que permitir el pensamiento diferente de cada quien. Hay que irlo regulando. No, no, no. Es que no todo lo que se piensa se dice o se plantea como una verdad. La constitución lo establece. No, 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 no. Usted tiene que tener racionalidad. ¿Ves cómo te pones? Porque es que no tiene razón. Pero ves, la constitución establece. No es violencia que tú le ejerces. No. Y tú quieres ahora que nadie te critique. Pero mira lo que tú estás haciendo. El ejercicio mío. La gente puede criticar a los sin violencia. Pero mira cómo tú te pones de otra vez. Estoy dándole paso a que la gente, cuando entienda que tú no estás en lo correcto, te lo critique. Pero no puede ser bajo insulto. ¿Y quién te ha insultado? La gente lo que hace es que insulta. ¿Tú me entiendes? O sea, te manda a hacer un análisis en la cabeza. ¿Eso es un insulto? No, hombre. Eso es un insulto. Claro que sí. Eso es un insulto. Porque la persona, por ejemplo, una persona puede establecer su criterio. Yo no estoy de acuerdo contigo. A mí eso no me molesta. Yo sigo con mi criterio. 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 Y no te critico. Pero es lo que te digo. Mira cómo tú de una vez reaccionas. La constitución establece claramente que las personas tienen el derecho a expresar libremente sus pensamientos sin que se pueda ejercer censura previa. O sea, yo tengo derecho a establecer mis principios aquí, mis pensamientos. Y usted, si no está de acuerdo conmigo, lo que tiene que hacer es expresarlo. Pero usted no tiene que insultar por eso. ¿Tú sabes de dónde viene eso? Por eso es que a la gente, yo les respondo. Porque usted no tiene el derecho. Usted no tiene el derecho de llamar a este programa ni de utilizar una herramienta que nosotros le damos la oportunidad para usted agredir ni ofender a nadie. ¿Tú sabes de dónde viene eso? Porque nosotros tratamos de conquistar. Nosotros tenemos una equivocación con relación a la democracia. El dominicano cree que la democracia es un sistema para ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo. No, eso no. Es para vivir en el disenso. Eso no es así. Para estar en desacuerdo y poder vivir en el desacuerdo. Claro, y esa es la democracia. Yo aquí, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la posición que asumieron la mayoría. La respeto, claramente. Claro que sí. Pero no estoy de acuerdo con la posición con relación a decir, a esos policías son un grupo de salvajes. Porque esos policías viven día a día la agresividad y la violencia de delincuentes y de gente de lo que ellos reciben. La mayoría de ellos, maltrato y golpes. Ah, pero no pensamos en esa parte. Y vamos a trasladarnos esa parte sociológica de cada uno de ellos. Pero tampoco estoy de acuerdo. Y ahí difiero otra vez con parte del equipo de aquí, con muchísima gente. Con la posición del Colegio de Abogados ayer con relación al caso de Huasca Fernández. Desde mi punto de vista, creo que cometieron un error como Colegio de Abogados. De salir a defender una acción que todavía no se ha dirimido en los tribunales. Desde mi punto de vista, creo que el Colegio de Abogados cometió un error. Al salir a defender, por ejemplo, a Huáscar, que yo no tengo nada en contra de él. Y que yo dije aquí ayer que hay que tratarlo como inocente. Ahora bien, yo escuché cuando el presidente del Colegio de Abogados de aquí de San Francisco dijo, él no cometió ese hecho. No. No. Eso va a un proceso de investigación. Y eso posiblemente vaya a un momento. La crítica, la crítica se ha hecho. Solamente ellos dos saben lo que pasó ahí. Y la mujer dio unas declaraciones que tú la pasaste ayer. No, pero es que una cosa es lo legal y otra cosa. Entonces, no podemos nosotros aquí decir, por un lado, atacar la violencia y por otro lado, como querer apañarla. Pero oye, la crítica ha sido, oye, la crítica ha sido el trato post, el trato posterior. Cómo se maltrata a una persona. Y hasta hacerlo renunciar a una persona. Sí, pero espérate un momentito. El presidente del Colegio de Abogados es una afirmación categórica que luego la podemos analizar sobre el viejo. No estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él. Él dijo. Pero. No lo cometió. Pero la crítica que hemos llevado, lo que estamos en la barra de su defensa es el trato que se le da a una persona que ha dedicado 15 años de su vida y su inmenso talento. El talento que tiene Huáscar en el área penal es innegable. Es un individuo, es un magnífico abogado penalista, un litigante excelente. Pero tú no lo puedes venir a tratar de esa forma. Entonces la vez que ella ya le cerraron, le cerraron, le cerraron. Debe tener un trato especial por su condición de procurador. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, de que un gremio como el Colegio de Abogados se ponga medio de lado, porque eso fue lo que prácticamente dejó. Debió ser equilibrado. Debió ser equilibrado. Se puso de lado de él. Lo mismo que pasó. Y no estoy haciendo comparaciones. Pero en San Pedro, con el caso de Aníbal González, los abogados se pusieron de lado de feminicida. ¿Y qué pasó? Si incluso cuando a él le pusieron en libertad, salieron celebrando del Palacio de Justicia. Tenemos que ser equilibrados. Y creo que ahí el Colegio de Abogados cometió un grave error de ponerse. Debió criticar eso que tú criticas del trato que se le dio a él. Pero también debió mantenerse al margen de ese caso para evitar situaciones. Porque ahorita pasa cualquier desgracia. Y entonces no podrán aguantar la presión de la propia sociedad. O no podrán prácticamente salir a defender nada. Finalmente, con relación al caso migratorio. Es una pena que a veces nosotros como seres humanos actuemos de esa manera. Hay gente que ha dicho, ¿cuánto yo me voy a llevar para mi casa? Aquí preguntó una que ni tú tienes familiares que viven en Haití. Yo no tengo a ningún haitiano. Ni me llevaría a ningún haitiano para mi casa. Porque cuando usted se va para Estados Unidos, ningún americano se lo lleva a usted. A usted lo recibe normalmente un dominicano allá. Ni tampoco ningún norteamericano promueve la inmigración ilegal hacia su territorio. ¡Haití! Ningún norteamericano comete la falta de quererse ser populista y muy humanitario para establecer un criterio donde estamos discutiendo una problemática que es real y donde hay un territorio que tiene sus reglas y tú quieres simplificarlo. No, pero esa es mi opinión. Bueno, pero estás equivocado. Porque, pero no, es que tú no, es que tú no, es que tú no, es que tú no tienes aquí la batuta para tú decir quién está equivocado. En mi punto de vista, te equivocaste. Pero, pero ese es tu punto de vista. ¿Qué pasa? Ahora sí. De ti, exacto. Ahora sí, ahora está bien. Ahora sí, desde tu punto de vista. Estás equivocado. Yo sé que mucha gente está conmigo. Ahora sí, tú ves cómo vamos a mejorar. Ahora vamos a medir cuánto están de acuerdo conmigo y cuánto están contigo. Es que esto no es una encuesta. Es que esto no es una encuesta. Vamos a hacerla. Con relación a la migración, lo que pasa es que esto es una sociedad que tiene que ir creciendo. En función del pensamiento. De Haití a República Dominicana, migración. Tú eres anexionista. ¿Eh? Tú eres anexionista. ¿Es anexionista? No necesariamente. Yo lo que soy es humano. Yo lo que soy es humano. Porque los dominicanos pasamos de aquí a Puerto Rico en Yola. Y nos mandan para atrás. Mi papá. Mi papá. Porque yo conozco la cultura dominicana. Mi papá murió intentando irse para Puerto Rico en una Yola. Y perdió un hermano también. En Yola. Intentando irse de aquí a Estados Unidos. Coño, entonces ¿de qué estamos hablando aquí? No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Pero déjeme terminar. Su sensibilidad. Pero espérate. Déjame terminar para que tú sepas. Porque es que es que veo una cosa que está en el punto de vista. Pero la visión que él tiene de eso. Pues mira, tú tienes que socializar. Pero déjame terminar mi idea. Desde México pasan hacia Estados Unidos. Muchísima gente de México se ha ido para Estados Unidos. Hay muchísimos mexicanos. Pero también de Egipto y de Medio Oriente se fueron para Estados Unidos. Igualito. Pero también, señores, desde Siria, los sirios, a raíz de la situación de violencia que se generó en Siria, han muerto y mueren miles. En el Mediterráneo. ¿Saben por qué? Porque no aguantan vivir en ese país. Y prefieren ahogarse en el mar. Ahogarse en el mar que seguir muriendo en esa violencia y de hambre. Tenemos que ver la vida como seres humanos que vemos aquí. Claro que tiene que haber reglas. Pero aquel que pueda pasar para acá. O aquel que se esté muriendo de hambre en cualquier sitio del mundo. Y pueda llegar a un país aunque sea ilegal. Hágalo. No se muera en su país. No se deje morir porque el derecho a la vida es primero. Qué ríspido ha sido este viernes. Aquí no se ha hablado de nada más que de problema. El derecho a la vida es primero. No se deje morir en ningún país. Bueno, señores. Nosotros volvemos el lunes. Estaremos de vuelta con ustedes a partir de las 7. Así es que pasen un feliz fin de semana. Sean felices. Y olvídese de toda la chachara que hemos dicho aquí. Sí, olvídese de toda la chachara que hemos dicho aquí. ¡Ja, ja!